Si la calle no se calla, yo comienzo la batalla Con los hip hop fashion, estos rap no apaganda Preparo mi garganta y sacudo mi mergalla Mis palabras son mis balas, a las buenas o a las malas, cuentas claras Me cago en la hipocresía que se vive cada día Parece que no duele la agonía de la rutina Que se convierte en las vidas, cuáles son sus salidas Si las vías están bautadas, por quienes la encarrilan Te acechan, te vigilan, te manejan todo el día De la casa a la fábrica, a la obra a la oficina Al bar de la esquina, basura televisiva y una mierda de comida Y así pasas otro día y se te pasa la vida Te crees que eres libre pero mira que ironía Esto es el cuarto grado de un régimen carcelario Estás acostumbrado a que te traten como esclavo Esclava del consumo, esclavo del salario Esclava de la familia, esclavo de los años que pasan Firmaste un pacto por el cual tu vida no es más que un contrato Rompelo en mil pedazos Preferible robar que comer de las manos De un patrón tirano y que con esa misma mano Siempre te ha explotado y siempre te ha utilizado Ya es hora de devolver el golpe La creatividad, ella dará la orden La noche esconde secretos inconfesables Robarle al patrón, a esa rata miserable Robarle al patrón, sí A esa rata miserable Robarle al patrón, sí A esa rata miserable Este cabrón es que sienta su riqueza, su pereza Tú trabajas más que él y tú no es en la pobreza Si meditas, si lo piensas Si formó el delincuente, utiliza la conciencia Prepara el acta y organiza la defensa Con astuce, con paciencia Toma lo que es tuyo, esa es tu recompensa Si le robas a un labrón, tienes cien años de perdón Y si se pone chungo No le tengas compasión No le tengas compasión